La vida te iba a traer Cuando te fuiste de mi lado para siempre Imaginaste que todo sería perfecto Ya no ves, te equivocaste Tú querías volar como las aves Y tu ilusión era ser libre como el viento Pero caíste desde el cielo donde andabas Y hoy te encuentras destrozada con tus alas maltratadas Y lloras porque todo te ha salido mal Y sufres porque extrañas de amor Y tal vez nunca volverás Porque la vida es loca Y a veces hermosa como rosas rojas A veces te sacude y te da contra el suelo Y te hace comprender lo que es amor sincero Porque este mundo gira No deja de girar y las penas se olvidan Ayer por ti lloré Mi corazón destrozaste Aprender tu lección a mí es indispensable Y lloras porque todo te ha salido mal Y sufres porque extrañas de amor Y tal vez nunca volverás Porque la vida es loca Y a veces hermosa como rosas rojas A veces te sacude y te da contra el suelo Y te hace comprender lo que es amor sincero Porque este mundo gira Porque este mundo gira No deja de girar y las penas se olvidan Ayer por ti lloré Mi corazón destrozaste Aprender tu lección a mí es indispensable Nadie es indispensable Nadie es indispensable Aprender tu lección a mí es indispensable Aprender tu lección a mí es indispensable Aprender tu lección a mí es indispensable Quedarme a tu lado No me dio buen resultado Siento decir que al final Esto no ha funcionado Puedes darte cuenta Quien perdió más de la cuenta Fuiste tú, no te quedas sin amor Si es que sentía su ausencia Es que mi corazón Para tantas desilusiones no fue diseñado Si esto fue un juego Debiste por lo menos regalarme un corazón de acero Y siempre fuiste tú Quien lastimó mi corazón Y no fui yo el primero Te amaba de verdad Y ahora solo resentimiento en mí Tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar Si esto fue un juego Si esto fue un juego Quien lastimó mi corazón Quien lastimó mi corazón Y no fui yo el primero He dado otras caricias para olvidarte No le digas, se la cantamos y suena No le digas, se la cantamos y suena No le digas, se la cantamos y suena Sé que andaste estrenando dueño en estos días Y yo aquí sin olvidarte todavía Me pregunto si tendrás ganas de verme Y quién es ese al que tú le perteneces Hoy, él está feliz contigo estoy seguro Me da gusto que ya tengas buen futuro Mas te encargo no le cuentes tu pasado Porque él soy yo y sé que no me has olvidado No, no le digas de qué tamaño lo tengo El amor que aún en mi alma estoy sintiendo No le cuentes que antes de él estuve yo Y no, no vayas a cometer una imprudencia Si te veo y jalan tus ojos mi presencia Y sus pirazas como que tienes dos No tosa mija, sigue siendo preciado Hoy, él está feliz contigo estoy seguro Me da gusto que ya tengas buen futuro Mas te encargo no le cuentes tu pasado Porque ahí estoy yo y sé que no me has olvidado No, no le digas de qué tamaño lo tengo El amor que aún en mi alma estoy sintiendo No le cuentes que antes de él estuve yo Y no, no vayas a cometer una imprudencia Si te veo y jalan tus ojos mi presencia Y sus pirazas como que tienes dos Pero no No le digas que yo fui tu gran amor No, no le digas que yo Corren rumores Que soy un barba azul Y estos rumores Los empezaste tú Tú me querías perjudicar Y me has hecho publicidad Las gracias te las doy Tengo chamacas ahora de amor Yo estoy yo y borren rumores Que soy un barba azul Y estos rumores Los empezaste tú Sigue siendo preciado Corren rumores Que soy un barba azul Y estos rumores Los empezaste por Estás picada y eso es Pues nunca en ti yo me fijé Buscabas mi querer Y pa' decir verdad y te fume Corren rumores Que soy un barba azul Y estos rumores Los empezaste por Barba 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 El barba azul Zul Barba 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 El barba azul Zul Barba 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 El barba azul ¡Suscríbete al canal! 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 Pude... 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 Y de las quinientas se te ocurre contestar Trataré de hacerme el fuerte y de disimular Y tal vez diré que todo marche a normal Que solo me falta Mi otra amiguita Mi otra amiguita Mi otra amiguita Con esos ojitos negros yo si me ando hasta cazando Se me quita el ojo alegre y se me quita el lo borracho Verdad de Dios Que me descaso Con esa boquita hermosa yo me quito hasta el sombrero Se me quita lo canijo y también lo parraldero Verdad de Dios Estoy sincero Y por ese cuerpecito yo le ando poniendo casa No más que los suegros digan y les arrimo la pachanga Y cuando me de un besito yo les dirbo lo que quieran Que vayan cayendo el cura porque guías entrecabezas Verdad de Dios Que es cosa seria Esa mujer Será mi reina Por esa boquita hermosa yo me quito hasta el sombrero Se me quita lo canijo y también lo parraldero Verdad de Dios Que es lo sincero Y por ese cuerpecito yo le ando poniendo gaza No más que los dedos digan y les arreglo la pachanga Y cuando me di un besito yo les firmo lo que quieran Que vayan trayendo el cura porque guías el de cabeza Es la bendición Es cosa seria Esa mujer Será mi reina Mírame, mírame, quiérame, quiérame Mírame, bésame, morenita Que me estoy muriendo Con esa boquita Jugosa y fresca Encoloradita Tu buena manzana Tu sinmadurita Me está diciendo No muerdas tan duro, no seas goloso Que chupa, que chupa, que es más sabroso Y así me lo dijo mi morenita Que me está diciendo Que besa, que besa la condenada Que ese mordisco no sabía nada Y así me lo dijo mi morenita Mírame, quiérame, 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 morenita Mírame, quiérame, 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 bésame, morenita Que me estoy muriendo Que me estoy muriendo Por esa boquita Jugosa y fresca Encoloradita Como una manzana Tu sinmadurita Que me está diciendo No muerdas tan duro, no seas goloso Que chupa, que chupa, que es más sabroso Y así me lo dijo mi morenita Que me está diciendo Que besa, que besa la condenada Que ese mordisco no sabía nada Y así me lo dijo mi morenita Mírame, quiérame, bésame, morenita Mírame, quiérame, bésame, morenita Mírame, quiérame, bésame, morenita Que me está diciendo No muerdas tan duro, no seas goloso Que chupa, que chupa, que es más sabroso Y así me lo dijo mi morenita Que me está diciendo Que besa, que besa la condenada Que ese mordisco no sabía nada Y así me lo dijo mi morenita Mírame, bésame, morenita Mírame, bésame, morenita Bésame, morenita Bésame, morenita Mírame, bésame, morenita Mírame, bésame, morenita Mírame, bésame, morenita